Acabamos de tener esos días de realizar el primer encuentro de los colegios bilingües francófonos de América Latina, con participación de 10 países, incluso Colombia por supuesto, con apoyo del Ministerio de Educación colombiano, de la Secretaría de Educación de Bogotá, para aterrizar todos nuestros esfuerzos conjuntos para el desarrollo del plurilingüismo y de la enseñanza del francés, a raíz también de este nuevo currículo sugerido de francés que tenemos ahora en Colombia para todos los colegios que quieren impulsar la enseñanza del francés en el país. Participar en el primer encuentro La Belle France Educación a nivel latinoamericano para nosotros es una enorme alegría, porque esto nos ha permitido encontrarnos personalmente con maestros de la red RELAF, que es la red latinoamericana de profesores francófonos, que surgió en 2020 gracias a un encuentro que se tuvo en Francia, y esto nos permite co-acompañamientos. Lo que puedo destacar en esta gran experiencia de inmersión académico-cultural aquí en Colombia es, pues principalmente, obtener nuevos recursos pedagógicos para la gestión del francés, nuevas herramientas que van a ser aplicables en mi gestión como docente, así como también diversificar la manera de trabajar y, pues más que nada, actualizarnos para poder seguir con una educación de calidad en el francés, y pues hoy fue Colombia la sede para trabajar todos estos puntos. Estamos muy contentos de este encuentro que esperamos nos permita desarrollar aún más la enseñanza prurilingüe para todos los estudiantes de la red de los colegios oficiales del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!